El cariño tan grande ha tentado de pronto por mi hermana. No le tengo leía ninguna, pero quiero que viva en casa decente, no quiero mancharme de pieca. Es que si no, ya está. No por encima de ti, que eres una criada. Por encima de mi madre, cantaría para mamá de este fuego que tengo levantado por las piernas de boca. ¿Qué puedes decir de mí? Que me entierre en mi cuarto y no abro la puerta. Que no duerme. Voy más lista que tú. Dígame, dígame y puedes agarrar la niebla y encontrar nada. No me desafíes, amiga. No me desafíes. Te puedo dar posis, encenderlos y se te pudo ver las manos. Ya va a ver cuando me venga las abadillas y ponlas en la espalda de corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. ¿Tanto te gusta este hombre? Tanto. Que mirando a tus ojos. Parece que veo sangre. Como me gusta. No te puedo oír. Pues me oí a ti. Me he tenido miedo, pero ya estoy más fuerte que tú. Siempre discutiendo. Claro. Entiende que con el calor que haces, vaya a comprarle no sé qué cosa a la gente. ¿Te compraste el bote de creencia? El máximo. Y también los huevos. En la mesa de mi puerto nos he dejado. Claro. ¡Vamos a ver el pechito! Pero no está en el cuarto. ¡Lo debemos! ¿Ya ves que los de café? Los de enlaces para cruzar a una gloria son preciosas. Y estas son para mí. Para una camisa. ¡Gracias!